... Para mí un placer presentar esta primera charla, que estará dirigida por Carlos Falcó, el presidente del Círculo Fortuny, participará también otro insignia arquitecto y un gran fan de Arco, a quien le vemos mucho, Ignacio Vicenç, y que, por supuesto, contará con la presencia de Norman Foster. Gracias a todos, que lo disfruten. Buenos días, muchas gracias por venir tantos. Carlos Urroz, que acaba de hablar, pues ha sido nuestro, digamos, benefactor para poder dar esta conferencia. Tuvimos una reunión hace unos meses. Gracias a Elena Ochoa, Elena, Lady Foster, porque sin ti estoy seguro que no hubiéramos conseguido que viniera tú o esposo, que tiene una agenda probablemente más complicada que la de algunos presidentes, como uno que ha salido elegido recientemente, pero probablemente mucho más positiva que la mayor parte de los presidentes. Luego, pues, naturalmente, gracias a Lot Foster por estar aquí hoy y a mi amigo Nacho Vicent, profesor de la Escuela de Arquitectura. Hay veces que es más urgente y necesario presentar a los presentadores que al presentado, ¿no? y esta es, evidentemente, una de esas ocasiones. Yo estoy aquí como presidente de Círculo Fortuny que se fundaron tanto Círculo Fortuny y la Asociación Europea EQUIA European Cultural and Creative Industries Alliance se fundaron el mismo año, a principios de 2011. El objetivo de ambas es agrupar y promover y difundir globalmente la excelencia en el caso de Fortuny española y en el caso de EQUIA Europea. El decano de la Asociación Europea Comité Colbert nació en 1955. Sumo con autor a quien tuve la suerte de conocer con mis padres Cristian Guerlain tuvo unas cuantas ideas brillantes. Una de ellas es el nombre. El ministro Colbert fue el ministro de Luis XIV que hizo Versailles y decidió que Francia lideraría la excelencia fuera jardinería, arquitectura, gastronomía, vinos, moda, perfumes y lo consiguió durante unos 300 años. Y en algunos casos sigue consiguiendo. En algunos pequeños casos como la gastronomía y hay países como España que han pasado a Francia pero esto ahora que no hay franceses lo podemos decir. En el caso de Fortuny tenemos ahora éramos ocho fundadores en 2011 somos 63 ahora si no me equivoco está por ahí Javier nuestro director y Almudena nuestra secretaria general y tenemos por ejemplo artesanos voy a poner tres ejemplos Felipe Conde a quien Leonard Cohen dedicó una gran parte de su discurso al premio Príncipe de Asturias y que también hacía las guitarras de Paco de Lucía es un extraordinario artesano de guitarras están por ejemplo pues Fernando Caruncho sus jardines han sido escritos en un libro publicado en Nueva York como Mirrors of Paradise y bueno y más artesanos aquí no lo tengo ahí está Lorenzo Caprile por ejemplo un gran modista y luego están un conjunto de empresas españolas que tienen marcas que se conocen en todo el mundo el promedio de exportación en Círculo Fortuny es más de dos terceras partes más del 65% y last but not least están los pansos corporativos como el Corte Inglés Banco Santander y otros en el Instituto de Empresa que se acaba de unir y y por supuesto y estos son los últimos pero desde luego not least las instituciones culturales de relevancia españolas tenemos la suerte de tener al Museo del Prado al Museo Thyssen al Reina Sofía al Museo Sorolla al Teatro Real de Madrid al Liceo de Barcelona y vamos a seguir incorporando instituciones culturales en Francia una de las ideas brillantes fue que también se incorporó la Universidad de la Sorbona y el Museo del Louvre desde su inauguración hay una buena noticia que quiero dar aquí Europa domina el sector de las industrias culturales y creativas el sector de la excelencia a nivel global tiene más del 70% en promedio el mercado sean automóviles de lujo de toda Alemania sea moda Francia, Italia España también participa fuertemente o sean vinos que es mi sector pues Europa sigue dominando el mundo en el sector de alta gama hace poco el presidente de Kian anterior Michael Bo definía definía el sector de alta gama este sector de excelencia como el Silicon Valley europeo no ha dejado de crecer durante la crisis a dos dígitos y sigue creciendo el otro día estuve en Milán en la reunión de fundación de alta gama y las perspectivas son extraordinarias va a llegar no quiero dejar cifras en un sitio de arte pero hay una va a llegar a esa cifra mágica one trillion euros un billón en español de euros de facturación y Europa representa ya el 15% de su exportación y una parte importante de la atracción al turismo ese que nos interesa más el turismo de alta gama que visita nuestros museos nuestras obras de arte y que también compra bueno y la última buena noticia es que el actual presidente que es el vicepresidente de Hermes una empresa que empezó con unos artesanos en París como nos contó hace poco 10 artesanos ahora tiene más de 3.000 artesanos del cuero solamente facturó facturará este año 5.000 millones de 6.000 millones perdón de euros con un beneficio neto de 1.000 millones y vale en bolsa tres veces más que Repsol por ejemplo y sigue siendo una empresa familiar que se dedica a la artesanía yo creo que es un ejemplo de lo que Europa puede esperar de las nuevas empresas o antiguas empresas españolas que están en este sector que se pongan a España a la misma altura que están los países que nos llevan ventaja bueno Norman Foster Lord Foster me he visto el maravilloso la maravillosa película enhorabuena Elena porque sé que eres la productora cuánto pesa su edificio señor Foster que fue una pregunta real que le hizo un cliente y entonces se puso durante semanas a trabajar para ver cuánto pesaba el edificio que era un edificio obviamente importante y al final llegó la conclusión de que la parte más importante del peso del edificio eran los cimientos y dijo esto no puede ser tenemos que cambiar la arquitectura y la cambió naturalmente hay algunos le voy a dejar a Nacho Vicente que ha habido de la biografía de la biografía pero hay unas frases en esa película que a mí me pareció fantásticas una es viendo ese maravilloso puente creo que es en el sur de Francia ¿no? we have forgotten that useful things can also be beautiful luego la la idea de un arquitecto que no es él de uno de los que salen comentando sobre la carrera de Norman Foster es como soy un amante de la música y de Foster aquí está también algún amante importante de la música como Palomarchi dice que Foster's buildings like Mozart's music never show the effort behind their creation le gusta el ciclismo el esquí sale esquiando al principio y al final de la película y están inextricably linked with your work as a designer you say you always carry a well sharpened pencil since you were a young student and stop when even if you are on a bicycle when a new idea strikes which happens often and then you say the phrase which I love when you go whether it's an urban landscape or countryside you say maybe you can see things that others don't another phrase we reinvented the relationship between old and new well entre la lista de edificios pues por ejemplo está mejor Nacho Vicente el Reichstag que simboliza no solo la historia alemana sino su reunificación después de la guerra y el final de la guerra o el aeropuerto de Beijing que es el mayor edificio construido del planeta thank you thank you for those who feel like we love our country but we feel like citizens of the world thank you for making it a better place to live travel and work and of course thank you for your contribution to make Madrid greater with your foundation and the new expansion of the greatest museums one of the greatest museums in the planet the Prado and once more thanks to Elena I'm sure she has to do something with all of it so thank you so much as of Madrileño Miguel de Cervantes last year it was the 400 anniversary of both Miguel de Cervantes and Shakespeare and they were born within a few days difference the second book of Don Quixote de la Mancha the first one was dedicated to one of my ancestors said cambiar el mundo Sancho no es locura ni utopia sino justicia change the world Sancho said Don Quixote it's not to be crazy or utopic it's to be just a few days ago I joined as a modest member the club of octogenarios octogenaries that more than never in the lives want to change the world I will try to follow you by keeping my pruning scissors for olives and vines as sharp as possible I'll follow you modestly of course thank you 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 confiar me this task this task certainly hard to present to present Norman Foster because how is committed the task to present to al que es sin duda absolutamente el primer arquitecto global de la historia de la arquitectura empieza la conferencia antes de tiempo bien como se acomete esta presentación de quizá el arquitecto que más ha consumido en todos los tiempos Carlos nos acaba de recordar el aeropuerto de Beijing la estructura más grande de la historia del arquitecto que posiblemente haya recibido más premios más distinciones más importantes reconocimientos en la historia en todos los tiempos recordamos el Pritzker recordamos el príncipe de Asturias el Miss Van der Rohe la medalla del American Institute of Architects el reconocimiento como Lord Foster of James Bank por parte de la reina como se hace bien Carlos ha mencionado antes esa película ciertamente espléndida cuánto pesa su edificio Mr. Foster que efectivamente responde a una pregunta intrigante que le hace su maestro Book Mr. Fuller cuando están visitando juntos el recién terminado edificio de Sainsbury cualquiera de nosotros posiblemente hubiera considerado esta pregunta retórica Foster no lo verdaderamente fascinante a mi juicio es que Foster se obliga a responderla se obliga a calcular el peso y más aún lo hace con precisión llega a decir 5.328 toneladas kilo más o menos a mi juicio se explica magníficamente el carácter de Norman Foster y da también algunas de las claves de su éxito nada es imposible ninguna pregunta sin respuesta precisión ante todo Carlos también acaba de citar esa frase de Paul Goldberger que dice que él es el Mozart de la modernidad porque considera que su arquitectura es tan tan elegante tan natural tan positiva tan aparentemente sin esfuerzo como la que hacía el maestro es alburgo no puede estar más que más de acuerdo con eso y tal pero quizá a lo mejor también podríamos decir que es el Bernini de nuestro tiempo en un cierto sentido como Bernini arquitecto de papas y reyes Norman Foster ha sabido implicar a los poderosos de la tierra poder implicarle en esa tarea absolutamente maravillosa fascinante embarcarles en la ilusión en la ilusión de la arquitectura y como Mozart y como Bernini su arquitectura tiene esa suprema elegancia de parecer que que lo difícil sea natural que parece que se hace sin esfuerzo ese genio de disimular el esfuerzo con la apariencia de naturalidad y luego la precisión siempre precisión de las más distintas situaciones es curioso como en su en su dilatadísima obra nunca encontraremos la bostezante monotonía de la repetición nunca siempre por el contrario nos ofrecerá un catálogo variadísimo opulento de soluciones siempre originales hay que trabajar en un paisaje ahí está la torre de Colserola que hace única e inolvidable una montaña que podría haber sido no sé qué era como tantas otras o el viaducto de Miló al que también se ha referido Carlos una estructura inmensa y sin embargo convertida en un arpegio de ingravidez de increíble sutileza hay que trabajar en un templo romano surge el milagro del carretar de Nimes ni acomplejado ni combativo sencillamente exquisito se trata de hacer edificios en altura no quiero seguir haciendo aeropuertos auditorios universidades palacio de congresos la sola enumeración de todas las cosas que ha hecho da vértigo y ahora en plena madurez nada de descanso sencillamente enfrentarse con el verdadero reto de nuestro tiempo que es las ciudades Mazdar la aventura de Mazdar que está hablando de una mentalidad siempre joven siempre abierta a los nuevos retos etcétera bien una cosa nada más el camino que va desde el jovencito que dibujaba aviones en Manchester hasta esta personalidad que ahora los está pilotando directamente nunca ha sido una historia lineal de éxitos ininterrumpidos y eso es algo que nos interesa mucho y sobre todo a las jóvenes generaciones sino un ejemplo de lo que se consigue con la ética del trabajo un trabajo constante riguroso maravilloso con esa atención al refinamiento de los engranajes que tanto le interesan y al mismo tiempo con la dimensión poética a la que alude siempre bien pero hoy estamos inaugurando Arco no quiero tengo que cortar porque realmente Norman Foster ha estado siempre rodeado de artistas en esa película hablan a Niscapur pero en la película todos Richard Serra él mismo es un conocido reconocido coleccionista pero creo que es imprescindible mencionar ahora sí a Elena Foster que es corresponsable de esa maravillosa colección y ella misma una agitadora cultural increíble a través de Ivory Press gracias querida Elena por este proyecto tan ambicioso con estas exposiciones maravillosas soberbias que ya han conseguido hacer de Ivory Press un dinamizador cultural absolutamente imprescindible y sobre todo gracias por haber anclado a Norman en Madrid y por haber conseguido culminar con él ese proyecto de la fundación bien hay una norma obligado cumplimiento que exige a cualquiera que se enfrenta con un micrófono a cumplir tres cosas tener algo que decir hacerlo rápidamente y largarse cuanto antes espero haber cumplido las dos primeras y tengo que hacer la tercera rápidamente diciendo muy 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 de verdad gracias Elena gracias Norman por tanta belleza con su vida y por haber abierto tantos caminos a las nuevas generaciones gracias